Cuando Pedro Infante vivía en la pobreza, entre chinches y ratas. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación. Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Huamuchil, no siempre fue el hombre de gran éxito, fama y fortuna. Como muchos grandes, tuvo que soportar momentos de pobreza sumamente difíciles. En su juventud, el amor que sentía por María Luisa León lo llevó a trasladarse junto con ella a la Ciudad de México, buscando explotar el talento del gran actor oriundo de Sinaloa. Ella se fue primero a la ciudad. Luego, le mandó un telegrama a Pedro avisándole que ya había llegado, esperándolo en casa de una bondadosa familia que le dio abrigo temporal. Luego, Pedro Infante llegó a sus brazos. Acompañado solo de dos cajas como maleta y su vieja guitarra, y un saco azul marino desgastado. Cuando ambos estuvieron juntos finalmente en esa gran urbe, llena de contrastes, asombrados caminaron por aquellas calles tan transitadas, boquiabiertos contemplaron la monstruosa ciudad, temerosos de ser atropellados como todo buen provinciano de aquella época. Pedro había logrado escaparse hacia México argumentando que estaría buscando a su hermano Ángel, quien ya estaba viviendo en aquella enorme ciudad. Su madre le había entregado al parecer 70 pesos, exorbitante suma para una familia de escasos recursos. Pedro Infante se sentía triste por el sacrificio aquel de su madre querida. Luego, Pedro y su mujer se instalaron en un cuarto ubicado en una vecindad de la calle Ayuntamiento. Allí encontraron lo que buscaban, con una renta mensual por adelantado de 18 pesos, una vieja cama, un buró, mesita, armario, perchero, todo evidentemente viejo y desgastado. Ese fue el nido de amor de esas palomitas. Luego vino el horror. Intrigados comenzaron a escuchar en el cuarto muchos ruidos, y sobre todo en aquella vieja cama, cuando ya estaban acostados. Enseguida vinieron los piquetes en el cuerpo, prendieron la luz, y su sorpresa fue mayúscula al contemplar un enorme desfile de chinches sobre la cama, y a lo lejos, dentro del cuarto, muchas ratas haciendo de las suyas. No durmieron esa noche. Pedro permaneció con una escoba en la mano, por si algún bicho volvía a aparecer. Luego, consiguieron otra habitación que por suerte estaba próxima a la XCW. Donde solo comían un día a la vez, sopa caldosa, arroz, guisado, plátanos con crema y café, en una fonda cercana. Luego un amigo les regaló una parrilla eléctrica, que les cambió la suerte, y comieron felices frijoles, aunque a veces quemados, pero la casera se enteró de que Pedro y María Luisa gastaban mucha luz con aquella parrilla, y esta fue decomisada. Así que se acabaron los frijoles. Esas son algunas de las experiencias del gran Pedro Infante antes de ser famoso. Mandamos un calduros saludo a Nayeli Torres, Carlos Arturo Mendoza Nicama, Jesús Alcido, Alejandro Socuix, Trini Adame, Pablo Casals, Graciela Benítez, Yesenia Gómez, Eduardo Zúñiga, Peyton Foster Barrientos, y Santa Monroy, por sus comentarios recientes en nuestro video anterior. Si te gustó este video, te invito a darle clic en me gusta, y si eres gustoso, suscribirte a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos, y activar la campanita de notificación. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!